23 horas de apagón nos recibimos, nos engañaron con un dichoso presupuesto, un tendido nuevo, que nos iban a dar energía eléctrica 24 horas, nos engañan como bebecito acabado de nacer. Estos funcionarios ladrones corruptos, aquí roban todito, desde el que barre hasta el que escribe hasta el que bota la basura. Estamos cansados de todos estos funcionarios ladrones que se están preñando la bolsilla, la costilla de nosotros, la comunidad y la masa pobre, que no tenemos recursos para pagar tanta energía eléctrica, tanta energía en el sentido, en lo money money, no tenemos para pagar. ¿Qué tan difícil es con esos apagones? ¿Qué tan difícil es? Cinco horas, cuatro horas de luz, no cogemos luz, no nos bañamos. Ahora mismo, estoy sincera, yo no me he bañado porque no tengo agua en mi casa. Mucho atrasco, están combinados EDS con los atracadores. O el director de EDS, ¿cómo que se llama ese elemento? ¿Cómo que se llama el director? Porque en verdad es el principal abusador que tiene EDS, dándonos tanto apagones. Nosotros somos una comunidad que pagamos energía eléctrica, un 85% pagamos energía eléctrica. Entonces, ¿por qué tanto apagones? Beatriz Pineda de Jesús. Aquí va a haber candela, aquí va a haber candela, aquí va a haber solución. ¡Aquí va a haber candela, aquí 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 va a haber Gracias.